Ejidatarios de Santa Ana señalaron al gobierno del estado por no cumplir con los compromisos pactados para que donaran 32 hectáreas que comprenden la construcción del Parque Las Camelias, en el municipio de Matehuala. Está bien sencillo, nosotros te damos la tierra y tú nos das empleo, nos das cabras, nos das vacas, nos das tractor y algunas otras cosas que solicitamos. Por ejemplo, además de todo lo que está alrededor del parque, hay un lote para cada uno de mis compañeros y ellos se comprometieron en que nos iban a dar esas escrituras gratis. La comisaría de Ejidal, Silvia Castillo, señaló que tenían un convenio para que los puestos de trabajo dentro del parque se les fueran asignados a las personas de la comunidad. Nos dijeron, vamos a venir antes, ustedes tengan listas solicitudes de personas que puedan trabajar, quien sea albañil, que sea pintor, que sea jardinero, que sea para la basura, vigilantes, todos nos habían dicho que contempláramos. Desafortunadamente subimos esperando la llamada y jamás llegó, ahí unos dijeron que se habían comunicado, que no nos habían contestado, total que no hubo nada. Además afirmó que fue el diputado federal Alejandro Segovia Hernández y Lucinda Díaz, delegada de la Secretaría de Finanzas en el Altiplano, quienes colocaron al exdirector de Servicios Públicos Primarios, Refugio Maldonado, como el actual director del parque. Yo cuando lo vi que le pongo, ¿y tú qué onda? ¿tú qué estás haciendo? Como me llevo bien con poco, digo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Yo no, es que yo soy el director, subdirector de aquí. ¿Y quién te puso? Ya fue lo que les dije anteriormente, que había sido recibido una llamada de Lucy, pues que por parte de Jano se presentara él con su currículum y las demás personas. Los ejidatarios mencionaron que de no cumplirse el pliego petitorio que tenían firmado desde el sexenio anterior, cerrarían el acceso al parque en los próximos días. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.